La serie comienza con Gotham sumida en el desorden y el caos producidos al final de la película de Batman. Una semana después de los ataques de Enigma en la ciudad los barrios pobres están más en la mierda, y la de los ricos prosperan aún más. Tras el asesinato de Carmine Falcone, su hijo Alberto se convierte en el nuevo capo de la familia criminal. O al menos lo era, hasta que Oz, más conocido como el pingüino, lo mató porque se burló de él. Y aquí es cuando rompe la serie comenzando con la trama inicial del spin-off. Mientras intentaba deshacerse del cuerpo conoció a un chico que casi le roba las llantas del coche, Víctor. Bajo las amenazas del mafioso, Víctor le ayuda a deshacerse del cuerpo, pero el tiempo se le echa encima, y no puede hacerlo desaparecer, ya que tiene que ir al trabajo como un día más. Los Falcone llaman a Oz para decirles que cerraran el negocio de las drogas, pero este le oferta un nuevo plan, que en realidad era de Alberto, ya que se lo contó antes de ser asesinado. Pero igualmente le niegan su nueva oferta. En escena aparece Sofía Falcone. Acaba de salir de Arkham y está preocupada por su hermano Alberto, no aparece, y ella sospecha de que Oz está detrás de su desaparición. La joven le invita a comer, y Oz empieza a ver que Sofía está siendo un gran obstáculo en su camino, ya que no para de tirarle pullitas sobre su hermano. Por lo que al pingüino no le queda otra que tramar un plan para desviar su atención de Sofía. Así que antes de mover ficha, intenta proteger a su madre, que está enferma. Aquí nos muestran el lado más tierno del pingüino, incluso también diría que su lado más vulnerable. Tras esto, decide poner en marcha su plan, ir a visitar a Salmaroni a prisión. Los Maronis son otra familia de la mafia, la competencia de los Falcone. Allí les propone trabajar para ellos, ideando un plan para robarles la droga a los Falcone. Oz le termina dando a Maroni su anillo, el que les robó los Falcone. Al salir es perseguido por los hombres de Sofía, y al final lo terminan secuestrando. Solo quieren que les diga dónde está Alberto. Sofía incluso mata a sangre fría a uno de los adolescentes, que estaba delatando al pingüino. Vemos que es una asesina sin escrúpulos. El pingüino sigue sin hablar, y comienzan a torturarlo. Hasta que de pronto son interrumpidos por un coche que impacta en la mansión de los Falcone, el cual tiene escrito Vengaza, y en el maletero se encuentra el cuerpo sin vida de Alberto, provocando así el comienzo de una lucha de clanes por la venganza y el dominio de Gotham. El episodio finaliza con Oz y felicitando a Víctor por su espectacular trabajo, aunque le hubiese gustado que el cadáver hubiese aparecido más despedazado. Aún así le gustó tanto su ayuda que le termina ofreciendo unirse a él para hacerse con todo el control de Gotham. Y así finaliza el episodio. Ahora explicaremos las principales preguntas del episodio. No sabemos si fue un arranque de impulsividad o simplemente lo hizo de manera intencionada. Lo que está claro es que aquí vimos el talón de Aquiles de Oz. Y es que le falten al respeto, que lo subestimen, que se burlen de él. Mata al heredero de los Falcone aún sabiendo que lo necesita para ascender en el inframundo de Gotham, porque sabe que él no pertenece allí. Vemos que para mantener su autoimagen y ganar poder, es capaz de hacer cualquier cosa. Hasta una tremenda locura como la de cargarse a un capo de la mafia. Oz es una figura volátil, pero es capaz de idear intrincadas estratagemas para protegerse porque su verdadero superpoder es la adaptabilidad y la perseverancia. Su reacción emocional ante las burlas de Alberto es algo importante a tener en cuenta, porque en otros momentos del episodio demuestra que no piensa bien todos los planes, en gran parte por arrogancia. Y el plan de Oz para atraer la atención de los Falcone hacia los Maroni es genial. Sal Maroni está en la prisión de Blackgate debido a la traición de Carmine Falcone a las reglas de la mafia. Era un soplón, pero fue Sal quien terminó en la jaula. Oz efectivamente les devuelve el poder a los Maroni para su propio beneficio, no solo eliminando las sospechas de Sofía sobre el asesinato de Alberto, sino también desestabilizando la jerarquía criminal de Gotham. ¿Qué esconden tanto el pingüino como Sofía? Oz es un extraño que se abre camino en el mundo de la mafia a pesar de su pobre comienzo en la vida. Viste lo que él cree que son ropas elegantes. Conduce lo que él cree que es un auto ostentoso, todo en un esfuerzo por proyectar la imagen correcta. Sofía Falcone lucha inmediatamente con el mismo conflicto, diciéndole a Oz que el restaurante al que su padre la llevó cuando era niña es demasiado caro para su gusto, y contándole una historia sobre el pagándole para que no apoyara los codos en la mesa. Tanto para Oz como para Sofía, la conformidad es una parte importante de la jerarquía de poder de Gotham. Oz aspira a ser parte de ella, a pesar de afirmar que quiere derribarla. Creció admirando al mafioso Rex Calabrese, a quien recuerda como un líder comunitario benévolo y ampliamente respetado, pero que está basado en el padre de Selina Kyle en DC Comics. Para Oz, ese es el papel que quiere adoptar, despojándose de su pasado, en parte debido a la presión que ejerce sobre la fantasía de su madre de que se lo merece todo. Mientras que Sofía está en el otro lado de la moneda, una mujer en la maquinaria de la mafia. Ella siente que no encaja, como lo confirma la historia sobre su padre, cuando éste le pagaba para que se adaptara. ¿Por qué el pingüino no mata a Víctor? El nuevo personaje del pingüino juega un papel importante en Gotham. A primera vista, os cambia de opinión sobre matar a Víctor porque reconoce una vulnerabilidad similar en el joven. Cuando Víctor tamudea y suplica que no lo maten cuando se conocen, os se sorprende visiblemente y su rabia se calma. Ve en Víctor a otro niño destrozado, y traza un paralelo entre su impedimento del habla y el pie zambo del propio pingüino, que se ha esforzado por no reconocer como una debilidad. Pero, como ocurre con todas las cosas, es más allá de la superficie donde se pone más interesante. Víctor no es solo un personaje individual, es un sustituto de la audiencia y una oportunidad para que os exponga su filosofía de una manera que no parezca una simple exposición, sino que contenga una mayor profundidad a lo que el personaje representa en sí. Prepara a Víctor como si se tratase de la audiencia, y Vic también es el representante designado de todas las clases bajas de Gotham. Os le promete poder y riqueza arrebatando celos a las élites, que en cierto modo sería algo similar a lo que le está prometiendo a Gotham. El mismo pingüino se está forjando una imagen muy similar al del carismático Rex Calabrese, y ya se puede ver la posición que imagina para sí mismo cuando vuelve a entrar en juego en Batman Parte 2. Los crímenes de Sofía Falcone explicados. En el cómic de Batman, Dark Victory introdujo un nuevo asesino en serie en Gotham, que asesinó a policías relacionados con Harvey Dent para implicar a Dent como el asesino. Se revela que Sofía Falcone es la asesina, que cuelga los cuerpos de sus víctimas con una soga y les coloca pistas del ahorcado. Su reinado de terror es una venganza contra dos caras, que asesinó a su padre después de que se revelara que Holiday Killer era su hermano Alberto. En el episodio 1 de la serie vemos cómo se establece que Sofía acaba de ser liberada de Arkham y se refiere a sí misma como el ahorcado, lo que sugiere que se desarrollará una versión de la historia de Dark Victory. Obviamente, sin la participación de dos caras, pero aún siendo una adaptación muy diferente, la parte importante es la misma. Sofía fue culpada por múltiples asesinatos. Y esto fue todo con respecto al primer episodio de El pingüino. Déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de la serie, por lo que ya sabes. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!